Bueno, vamos a continuar con la nueva historia. ¿Por qué no estoy escuchando nada? No tomo un tío. Ahí está. Vale. No tengo claro cómo el video me agro, pero bueno, ya lo veré que no me importa para esto. Vale, voy a pegar la rama. Fue más rápida de llegar sin gastar mucho. Esto quedó. No me voy a dar la rama. No se puede dar. Pero, ahora, no se debe dar la rama. ¿Se puede dar la rama? No se puede dar la rama. Lo que probablemente no es mejor por la rama. ...puesto rápido... Muy bien, es lo que iba. Vamos a ir desde piedra a morea para ahorrarnos unos céntimos. Y vamos a bajar un poco el volumen, que si no no se me escucha. Vale. Aquí. Seguramente grabe tres vídeos de esta parte de historia. Que será mitad de historia, mitad de historia. Y luego... ...completar un mapa. Seguramente va a ser. Estoy dando más vueltas de las que pretendía. Por no conocerme bien el mapa. Y ya está. Definitivamente no era para qué. ¿Cuál era mi limite de carga? Máximo de cuatro. Vale. Máximo de cuatro. ... 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 So, listen. Yau tell Jun que el jade brotherhood descubrió un super high-powered jade deep in a mine Pero, Yao me dijo que Chilmu dijo que algo extraño está pasando Agressive creatures missing brotherhood Sounds like... An opportunity Yeah, I was going to say problem, but... It is a problem, a disturbing one I'm going to check it out Who are you talking to? Is that Gorick? Okay, talk to you later, Timmy This is it, we're doing this The Friends Detectives Wait, wait You can't just decide you're a detective agency This is Cantha, there's paperwork I filed the application weeks ago Copies are on the table, look I've got off the table, let's go ahead and change this Mmm... But, the first thing I have was to try the rest to take out the table Okay... No sé yo si el logro merecer a la Kana. Ah, da bufo. Estoy comiendo el mismo, parece. ¿Y a qué se referirían con el regalo? Bueno, por aquí desde luego no está. ¿Dónde está el chef? Ahí hay un gato. ¿Qué hay seis animales? Vale. ¿Qué hay? 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 Es un ofro muy... torpe... de rellenar la instancia, ¿no? No, no, no... No, 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 no. ¿Qué hay? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vale. Tres de seis. Ah, ¿y el otro? Espera. Este. Este es el mismo... De ahora, no sé. Es que si aún por encima se mueve... Complica un poco la cosa. Se me ocurre que a lo mejor... No, no puedo ser montores. Vale, nada. Da igual. Vale. Pero no tengo que comer. Yo tengo que interactuar con él. Eso es bueno saber, ¿no? Bueno. Supongo que... Me falta esta. Pues no. Igual nos está en mesa. Sí, seguramente esos. Vale. Este punto. Y este también. Listo. Y es lo de los animales. Hay otro gato. Que no sé si son grandes o no. Va a ser que sí. Es que... Mira. Allá yo no. Mira. Y como subo yo... Allá arriba. Por ahí no voy a apagar. Por aquí. Correcto. Por aquí salgo. Y lo del regalo de rama ya no me aparece. Está claro que tenía que ser antes. Está claro. Por aquí tampoco. Entonces, ¿cómo demonios se supone que subo? Por ahí tampoco. Ah, vale. Pues... Igual es que hay que avanzar más en la... En la historia esta... Así que... Otra vez. Si, los gato. El Ministerio de Servicios de Investigación aquí le da la Agencia de la Agencia de la Ciencia de la Ciencia de la Agencia de la Ciencia una compañía completamente reconocida. Pero... pero nadie nos ha contratado a hacer algo. ¿Quién nos pagó? Y ese nombre es terrible. Podemos discutir el nombre luego. Lo más importante, necesitamos construir una reputación. Además, si hay una nueva fuente de poder, ¿no deberíamos saber sobre eso? ¿O crees que podemos confiar en el hermano para hacer lo correcto? ¿Y qué si Yao llega a los problemas? Podemos ayudarnos, ¿verdad, comandante? No estás equivocado. Pienes la exposición. Puedo seguir la investigación, con tu entrada, por supuesto. Tendremos pruebas que aburrimos en no tiempo. Bueno, esta partida es una completa. Vamos a ir a la minera. Puedes un poco de comida con ti. Es para pagar. ¿Yo supo todo? Pero no me habéis dejado. Ah, bueno. ¿Vas a ver? Ah, bueno. Todavía hay dos enterraciados. No sé. Unos de mí me piensa que debería tomar una vacía. Unos de mí me piensa que debería estar cansado. Entonces, ¿por qué no? Ah, bueno. Bueno, Marjorie vouches para él, y él es un hombre inteligente. Gracias, Rama. Estoy segura que voy a... Pero... Just waiting on the actual license Then we'll officially be in business I do sense some reluctance On Rama's part Terrible idea But I'm convinced that once we begin Our investigation, he'll come around Marjorie hasn't responded To my daily updates I believe she has other priorities at the moment Understandably I'll contact Ivan if we have need of a ship Or a cat sitter But Rama and I can handle things for the foreseeable future I wouldn't say that necessarily This is an agency comprised of friends But I've worked alongside a number of impressive leaders Yourself included And, well, I'd like to try my hand at it Yes, though he's been a bit distracted Uh-huh, hey, is she here yet? This investigation should provide an opportunity For Rama to focus And for me to observe and learn Hmm, well, I think it seems to be a bit more Well, well, okay Very good, next step Very good, next step Más cast Tengo que ir hacia abajo vil you see I got it i'm a fan Exactly I don't expect I got it Because of the way Right here I don't... The Absface We came back And I was able to explain But at that time Wouldn't we see earth And I ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Habla con todos los testigos opcionales. ¡Suscríbete al canal! 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 en el campo escuchar más. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Y este quiere curación, vale, curación se queda, estoy pensando que voy a poner esto así, no, este no, este, no tiene pinta de que no se va a lanzar suave, no se va a ver, vale, vale, ya veo De ahí el logro, como las pietas están por ahí zapateadas No es bonita, pero tampoco lo es la que llevo Vale, este lo voy a sacar y nos quedamos como este, de hecho Lo dice durante las semanas, pero Lo dice Lo dice Lo dice Hay un metedamento, bueno, tendremos que grabar el metedamento un día también Este quiere comida Vale, y donde saco yo comida para ti Pues que entiendo que la grulla no te la vas a comer Obviamente, bueno, estaré atento a si la comida Ah, de hecho aparecieron todos pensaba que se recogería al instante y Strange How about the fact that we're all taking orders from chow move why that guy's in charge? I will never know For that Ah, he's still a comment, perfect Vale, de poco me sirves. Voy a aprovechar para coger eso por si no hace falta más adelante. Vengo. ¿Eh? ¿Qué? Quiere fruta esta. Y habla de un oasis. ¿Será esto? Bueno, sin más. Ese pide comida también, así que... Comida. No, no. Porque en el futuro. No, no. No. No, no. 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 Vale. Aplausos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde están las tortugas? Se refiere a los morses. No, ¿verdad? ¡Ah! Aquí está. Los vibas de este lugar están todos mal. No puedo ponerle mi dedo, pero hay algo malo aquí con nosotros, puedo sentirlo. Está muy refrescante, seguro que hace falta. Ahora alguna cosa. El capitán de mi equipo es M.I.A. Just disappeared after one of our night shifts. Between us, I bet she walked off the job. Seemed real agitated right before she went missing. Can't say I blame her. ¿Quién quiere saber? ¿Quién quiere saber? ¿Tienes un minsec o algo? No me dices nada. I'm just gonna tell you... Yeah, I seen some stuff. Stuff you wouldn't believe. Crazy stuff. Like this one lady started talking backward. Out of nowhere. Cada vez nunca pensó el tema. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No escuchó mi llena? No ofienes, Jilmu, pero tú llena no es tan común. ¿Estás bien? ¡Gao? ¡Mas dije que... no, no me lo sé! ¡Gin Lee me atacó! ¡No! ¡Gao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues la verdad, haciendo tan cortito esto, creo que voy a hacer también la siguiente historia. Aunque también podría centrarme en explorar completamente esto. A ver... Ah, tenemos que hacer más. Más. Somos parecen muy interesados en participar, la verdad. ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene pinta de ser lo típico de hacer un uso en secuencia, pero no veo dónde es. ¿Y esto dónde lleva? La nueva Caimero. Vale. Espero que tenga un portal justo al lado, porque si no me lo doy un marrón. Y... sí. Vale. Ahí aparece otro evento. Ah, es igual que el del otro lado. Pensé que sería distinto, pero no, es el mismo. ¡Vamos! 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 Esto se recarga solo cómodo. Y tal vez que tenemos un lead, un sospechoso haze propagando en el minero. Si esta haze parece similar a la Void, hay mucho de esto aquí. Puedes mirar algunas pruebas? Parece que está haciendo los trabajadores ill. Creo que es correlacionado con este comportamiento común. Yo puedo. ¿Crees que el lead es credible? Como puedo decir, sus historias check out. Plus, playing the law card helped. Lo que no lo hagan, no lo hagan. Pero ten cuidado. Si es verdad, la haze es probablemente peligrosa en cuantitas grandes. Puedo escalar de pequeños hot spots, si es posible. Vale. Solo tengo que hacer el filtro. Y eso se queda abajo. No se que la señora está allí, andando igualmente. Nada. Como lo de los eventos lo tengo ya hecho. Voy a buscar los filtros. Y si que lo dejo ahí. Espero que en el próximo video sea más interesante. La instante y toda la casca. Es que hasta los eventos son aburridos. Manda coñones. Vamos. No agachan todo hoy wad. Sin que te afecte la broma Y es por el meta-evento Vale, o sea que tampoco Eso tampoco toca ahora Lo voy a hacer solo porque está aquí Pero está claro que no No recomiendo hacerlo tampoco Bueno, esto ya debería contarlo, ¿no? Ahí estamos ¿Esto para qué vale? Ah, es un token de aquí Vale ¿Y el otro token cuál era? No te doy investigación Nada, eso es Lo de mejorar Lo de mejorar el robot de Harden Que también debería hacer en algún momento Vale Tenemos aquí el taller Que tengo el núcleo que da ver Verbarza ajeno Este trabajo bonito El resto Son bastante me Pero esto es todo guapo Vale Estación de cargas Lo que es Vale Panfleto de votación No, no, no Vale, vamos a ver a dónde llevaste. Lo lógico que hubiese sido que colocasen... Que colocasen un... Un punto de vista o así, ¿no? Y entendiendo que por aquí no vas a dejar ir. Correcto. Vale, pues... Ah, este es el puesto. Vale, vale. No te lo he dejado. Aquí está. Vale. Vale. Son como mascarellas, ¿no? Vale. 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 dureza, concentración y hallazgo mágico pero vale, tengo alguna, no, me pregunto si se gastará siempre en general o si va también por por tiempo o como es el tema, vale, voy a revisar esta zona de aquí y ahí sí que ya lo dejo ah, que venderá ahí, que me estoy pasando, voy a piedra por el calco también, aquí estamos it's free, vale, hay un poquito de jade notas de estudio geográfico es batería de jade, no, nada de jade, vale estas notas que dice no, nada de otro mundo no, un poquito nada más esto, que voy a tarjetas a cambio de recursos dos alijos de minería vale y tengo dos vale, eso será más adelante, cuando haga falta, supongo y esto era brazos de un pues sí, un poco sé y esto es un brazal del técnico de luego aquí los módulos las mejoras y tal muy bien algún día vale, pues lo de hecho lo voy a dejar aquí y el próximo día ya seguimos con la historia de aquí para abajo con la historia de aquí